Música Señores bienvenidos sean todos a su programa con el consumidor jueves 10 de enero Un día muy importante para mi y para nuestra familia porque hoy cumple años Mi abuela Juan Altagracia Marmolejo y bueno Doña Tatá cumple años en el día de hoy No vamos a decir la edad ya ya se la empezó a quitar No llega a los 90 pero no es menos del 85 Entre los 85 y los 90 Mamá muchísimas felicidades te queremos muchísimo Qué bueno qué bendición tenerte con nosotros Y ojalá que sí que Dios nos permita seguir compartiendo contigo durante muchos años más Mucha salud que es lo más importante Y que te saquen las rifas porque mi abuela es loca con los números Ella le juega Le voy a mandar una canata Ella es la fanática número uno del programa La fanática número uno del programa Doña Juan Altagracia Marmolejo Así que usted la ve por ahí Denle un abrazo Y dígale que su nieto la quiere muchísimo Y que está siempre pensando en ella Un gran abrazo a Doña Tatá Muy querida por toda la familia Señores hoy tenemos un programa muy muy interesante Vamos a como cada jueves tenemos a nuestra amiga Clarisa Carmona Perdón Yo voy a tener que hablar con el doctor Mañón para que me dé algo Para esta gripe Clarisa Carmona con su manualidad También nuestro chef Alejandro Abreu Que como cada jueves también nos cocina Temas, platos interesantes Y aprendemos muchísimo con él Con nuestro chef Y la licenciada Yasmin Meyer Que es psicóloga clínica Y terapeuta familiar Y con ella vamos a hablar acerca Del hipocondríaco Las personas que tienen Piensan que tienen algún tipo de enfermedad Y tienen temor a enfermarse Los hipocondríacos Y con ella hablaremos acerca de esto De cuáles son los síntomas Y qué se puede hacer para mejorar esta condición Que muchas veces crea mucho estrés en la familia En las familias Por el hecho de que sus seres queridos Viven enfermos O viven con temor a enfermarse Y viven automedicándose Y viven llamando porque se sienten dolores Que muchas veces no están ahí Solamente es el temor que le hace Que le crea en el cerebro Estas ideas de estar enfermos Esta sensación de enfermedad Entonces vamos a hablar con ella Para que entonces conocer Cuál es la realidad de esta enfermedad Y cómo nosotros podemos ayudar A las personas que sufren de ella Recuerden siempre señores Que usted puede seguirnos En nuestra página web www.conelconsumidor.com También seguirnos en Twitter Twitter, arroba para la topa Arroba para la topa en Twitter Y también en nuestro Facebook Que es www.facebook.com Slash conelconsumidor Además de nuestro BBP que ya aparece en pantalla Ahí usted puede agregarnos Y tener contacto con nosotros Señores hay que tener mucho cuidado Todavía se presentan casos Se están presentando casos de cólera En estos días En una cárcel del país Se hablaron de que dos personas murieron Aunque algunas personas dicen que no Que han sido más los que han muerto Y más de 50 personas presos Padecen Han padecido de la enfermedad Y también en la parte externa No solamente en la cárcel Sino afuera Hay personas que Hay casos de cólera Hay que tener mucho cuidado con esto Es una enfermedad mortal Mortal si no se trata Es una enfermedad que te deshidrata Porque los síntomas son mucha diarrea Una diarrea que no se detiene Náuseas, vómitos y demás Entonces hay que tener mucho cuidado Cuando nosotros vayamos a comer Cualquier producto en la calle El cólera es una enfermedad Que se contrae de la manera más Antihigiénica que puede haber Es una enfermedad Que la forma de que se contrae Es cuando una persona Que está contagiada O que tiene la enfermedad Se tiene contacto Con las heces fecales de esa persona Imagínese usted Cada cosa más antihigiénica O sea, es usted tener contacto Con las heces fecales De una persona contagiada Usted dirá ¿Y cómo yo puedo contagiarme? ¿Cómo yo puedo tener acceso? Llegar, tocar Heces fecales de otra persona De lo más fácil Aunque usted no lo crea Si esa persona le cocina a usted Va al baño No se lava las manos Le cocina Y usted se come sus alimentos Ahí inmediatamente Usted tiene contacto Con las heces fecales Y puede contraer cólera Tan sencillo como eso Si usted se toma un jugo En la calle Por ejemplo Un jugo En cualquier lugar Donde usted no ve Que las personas Se laven las manos No ve que las frutas Sean lavadas Ese jugo Puede tener cólera Y puede haber tenido La persona que lo hizo Contacto O usted contacto Con las heces fecales De la persona que lo hizo Así tan sencillo Como se oye Entonces hay que tener Mucho cuidado Lavar bien Los vegetales Lavarse las manos Lavarse las manos E inmediatamente Usted vaya al baño Eso es inmediatamente Ahí mismo Termina Usted se lava sus manos Se la lava bien No con agua Porque hay gente Que cree que lavarse las manos Es mojárselas Eso no mata nada Absolutamente nada Usted lo que tiene que Tomar jabón Lavarse las manos Hasta la muñeca Lavársela bien Entre los dedos Hacerse así Entre los dedos Como Y por arriba De las manos Lavársela Mojársela Secársela bien Y luego puede usted cocinar Luego puede hacer cualquier cosa Así que cuidado con eso Es muy muy peligroso El cólera Y todavía En la República Dominicana Se presentan casos a diario De personas Que padecen de esto Y que han muerto Por esta enfermedad Se dice que Desde 2011 Hacia acá Se han muerto 200 personas En la República Dominicana Por causa del cólera Más de 200 personas Por causa del cólera O sea que usted Ojalá que no nos pueda Usted Con estas advertencias Que le estoy haciendo No se convierte En una estadística más Más bien que sea De las personas Que tomaron conciencia Y que empezaron A tener una mejor higiene Muchas veces Es por araganería Estamos cerca del baño Estamos en la casa Estamos en un lugar Si usted no sabe O sea si usted No tiene un baño cerca Y duda De donde De la limpieza de la mano No se coma el alimento O agárralo con una servilleta O sea trate de no tocarlo O la parte que usted toca Con la mano No se la coma Si es una empanada Por ejemplo Usted agarra ahí por abajo Se come todo Y la parte que usted Tocó con la mano No se la coma Bótela Para evitar Al igual por ejemplo Que la lectopirosis Muchos casos de lectopirosis Conozco de una De varios niños Cercanos a mi familia Que le han diagnosticado Lectopirosis Peligrosísimo también Mortal enfermedad Esta enfermedad Se contrae Corre el contacto Por las Con la La orina De los ratones Los ratones Son los que lo transmite Entonces usted a veces Deja alimentos En su casa En la cocina Lo deja suelto Frutas Muchas veces Las frutas La china El guineo Esto lo dejamos ahí arriba Los ratones En la noche Pasan por ahí Usted no se da cuenta Tal vez hacen Orina Arriba Del fruto Usted no lo lava Al otro día No lo lava bien Se lo come Y ahí está el problema Y usted la orina No se ve La orina del ratón No se ve Y más Se seca después de un tiempo Entonces Hay que tener mucha higiene Señores Las enfermedades La gran mayoría De las enfermedades Que padecemos los dominicanos Aquí Que son muy comunes El dengue Bueno el dengue no tanto Pero el cólera La lectopirosis Las gripes Son por el tema higiénico O sea Es porque no nos lavamos bien Las manos Es porque no tomamos precaución No lavamos los alimentos bien Hay que cocer los alimentos A la fruta Hay que lavarla El guineo Por ejemplo Si usted se ve como un guineo Y usted ve que la parte De arriba del guineo Está abierta Está rota La parte de arriba del guineo Y se ve parte del guineo De la masa del guineo Esa parte Cuando usted lo abra El guineo Coge un cuchillo Y quite esa parte Corte esa parte Y bótela Toda la parte Que tiene contacto Con el ambiente Con el medio ambiente Con el exterior Córtela Y cómase la otra No se coma la partecita De arriba A menos que el guineo Esté completamente cerrado Pero hay veces que no Que el guineo Tiene como una partecita La cabecita arriba Le sale De la masa del guineo Usted lo pela En su mano Lavada Limpia Lo agarra Y corta la parte De arriba De esa partecita De arriba Y se come la otra Y verá Que las enfermedades Van a reducirse muchísimo Y la posibilidad De contagiarse De cualquiera De estas enfermedades No solamente De las que están ahí Que a diario Nosotros mencionamos Sino también De otras Que son causadas Por este tema De la higiene Y de un mal manejo De los alimentos Vamos a la pausa Señores Cuando regresemos Muchos invitados Muchos temas interesantes Como siempre En su programa Con el consumidor Dedicado a este programa Vuelvo y repito A Juana Altagracia Marmolejo Bueno Doña Tatá Un abrazo Te quiero muchísimo Gracias 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 Gracias